Sé que anteriormente había hecho un top de este tipo pero no por género y por alguna razón del destino Desapareció de mi canal, lo busqué y nunca lo encontré Así que mejor dije, que sería un top separado por géneros de estos personajes Que si amas el terror, admiras mucho Como es mi caso, sin duda hay una gran cantidad de ellos Pero quizás de algunos no sabes muchos datos de ellos Así que aquí te muestro los 6 personajes más aterradores de las películas de terror más conocidos Chucky es un muñeco de plástico de medio metro de la línea de juguetes Good Guy Una marca popular y super ventas que causa furor por navidades Pelirrojo con pecas y unos enormes ojos azules Viste un peto vaquero sobre un jersey de rayas Y está dotado de varias frases aleatorias como su popular presentación Hola, soy Chucky y seré tu amigo hasta el final Ayijo, jajaja Aunque tras ser poseído por el alma de Charles El repertorio de frases se vuelve notablemente menos cordial y educativo Pasados los años, tras su última derrota La antigua novia de Charles, Tiffany, roba los restos de Chucky Para devolver la vida a su amado con los mismos rituales vudú Pero irónicamente, es su propia alma la que queda encerrada en otro muñeco La familia de plástico quedará al completo poco después Cuando Chucky y Tiffany tienen un hijo, Glenn o Glenda Jason vive en el área cercana del Crystal Lake En todos los campistas ve la cara de aquellos que permitieron que Cassie se ahogara Y de la asesina de su madre Por lo que se dedica a matarlos de manera brutal Y certera utilizando una diversa cantidad de armas Siendo su preferida el enorme machete Jason mide casi 2 metros Y pesa más de 100 kilos Por lo que posee una fuerza descomunal Y una gran resistencia física Por eso a pesar de no ser tan ágil Siempre atrapa a sus presas Debido a su deformidad Siempre ha buscado ocultar su rostro Primero con un saco de tela Y después con una máscara de hockey La cual se convertiría en su rasgo más conocido Viste un pantalón gris Y una camisa de un tono más oscuro Y calza botas negras Asesino carismático Donde los haya Todo en él es carismático Su indumentaria Sombrero ajado Y jersey de rayas negras y rojas Su arma fabricada por él mismo Su modo de asesinar E incluso su personalidad Rayante entre lo cómico y lo grotesco Freddy asesina en pesadillas A los hijos de Elm Street Ahora adolescentes Tras pactar este don con los 3 demonios del sueño Sus almas le confieren poder Solo algunos chicos atreverán a enfrentarse a él Con ayuda de sus amigos De fármacos experimentales para dejar de soñar Del espíritu de su propia madre Amanda Kruger E incluso aceptará la ayuda de otro implacable asesino Para frenarle Por satisfactoria que sean sus confrontaciones finales Al final de poco sirven Freddy nunca muere Y siempre vuelve También llamado de Shape La forma Michael Mayer es un ser humano Pero esencialmente maligno e indestructible Que encierra en su interior Un espíritu malvado Equiparable al del mismísimo diablo Quien no necesita pretextos Ni justificación para ser maligno La implicación de un culto celta En el caso de Mayer Arroja nueva luz Sobre posibles explicaciones De su fuerza sobrenatural E incluso De su increíble don de sobrevivencia Así como de sus motivaciones Mayer posee una runa de mal Gravada en su brazo Se hacen varias cojeturas Sobre que es la maldición de Thorne Lo que lo mueve a asesinar A todo su linaje Hasta no quedar ni uno Consecuencia de rituales paganos Que los druidas realizaban antaño En las noches de todos los santos Michael Mayer mide entre 1.85 y 1.92 metros Pesa entre 80 y 90 kilos Y tiene unos 47 años Oculta su rostro con una máscara blanca Que tiene un alto poder metafórico El asesino puede ser nadie o cualquiera Como nos demuestra el prólogo En vista subjetiva Que abre la película Y que nos indica que el asesino En ese momento somos nosotros Ya que vemos a través de sus ojos Viste un mono de mecánico Monopiezas de color gris Y unas botas negras Su desfiguración facial Matratos infantiles Y cierta tendencia en transexual Motivada por trastornos psicológicos Son varios de los motivos Por los que cara a cuero O leatherface Pasa parte del tiempo Haciendo máscara con piel humana Como la de la chica bonita Con labios pintados Y maquillaje La anciana o la infame máscara de matar Que pone para motivarse En sus carnicerías Pesa ser un sádico Aparentemente sin escrúpulos A medida que suceden los hechos Se va revelando cierta bondad En su personalidad Aunque se deba más A la deficiencia mental Que a su buena fue Esta deficiencia Unida a la poca definición De su personalidad O la debilidad De sus múltiples personalidades Así que cara a cuero Muestra una faceta sumisa Dentro de la familia A la que sirve ciegamente Y para la que suele hacer siempre Los trabajos sucios Salvo encontrar excepciones Como durante el acoso De una radiofonista Donde llegó A mostrar incluso Sentimientos románticos Pinhead Líder de los senovitas Es para algunos Unas pesadillas Y para otros Un sueño Aunque al principio Era un fiel servidor De Leviatán Dios del infierno Tras sus últimas experiencias En nuestro mundo Despertaron en él Otro tipo de ambiciones Se fue impregando De la personalidad humana Sobre todo Tras las fatales revelaciones Que tuvo en su último Altercado con Christie Quien le recordó Un pasado humano Que ya había olvidado La codicia El ego La ira La avaricia Pinhead Se deja seducir Por el pecado humano Disfrutándolo Aprendiéndolo Y usándolo a su favor Su aspecto físico Es impecable E impresionante Su mayor característica Y motivo de su sobrenombre Es la intricada Red de cicatrices Que corre su cabeza Con alfileres Atravesando Cada una De las intersecciones Tan profundamente Que llegan A atravesarle el cráneo Su vestimenta Es una sótana Monopieza De cuero negro Unida a su pálida Piel lacerada Mediante complejos Mecánicos de tortura Ganchos y cadenas Haciendo referencia Al santo oficio Que obra De nu se Enfileros Enfileros De nu se Enfileros De nu se